Que loqueta, vamos a rular y empezó el verano, fuego Que hubiera sido, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa Ey, no te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No está tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esta gana que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás jangueando con ella, pero después estás viendo Que hubiera sido, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Que hubiera sido, ay, si antes te hubieras conocido Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sos solito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esta gana que tengo yo Me atrevo a comérmelo yo Hoy estás hangueando con ella Pero después te olvidó ¿Qué hubiera sido? No te hubieras conocido No te hubieras conocido Ay, cómo Seguramente estarías bailando hasta conmigo No como amigos, no, no, no No te hubieras conocido Chiquita, 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 chiquita Chiquita, chiquita No te hubieras conocido 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 Gracias por ver el video.